Así es Mabel, Pamela, buenos días, me encuentro en la cuadra 4 del Girón Arica, aquí en Surco. Precisamente hemos subido de esta manera porque aquí en el segundo piso se encuentra una señora junto a sus tres menores hijos encerrada. Ella denuncia que prácticamente se encuentra secuestrada por la persona que le alquila esta vivienda. Es la señora Dominga que va a contarnos de qué manera pues esta persona le ha encerrado la puerta el día de ayer. Son más de 20 horas que ella permanece arriba sin haber ingerido alimento, ni ella ni sus niños. Señora Dominga, coméntenos, ¿por qué el dueño de la vivienda le ha encerrado? Porque le debo de la luz, por eso me encerraron. Se llevó la llave y me dejó cerrada, no puedo salir a comprar, estoy con mis tres hijos. ¿Usted le ha dicho que de repente sí le iba a apagar la luz, trató de llegar a un acuerdo con él? Sí, le dije que me esperara para el sábado, pero el señor me dijo, no, te tienes que conseguir, necesito la plata, diciendo, estaba aquí molesto el señor. ¿Cuál es el nombre completo de este señor? Daniel Mesa Salamanca. Bien, compañeras, nosotros hemos estado aquí durante la madrugada y nadie, el señor, hemos tratado de llamarlo pues a su teléfono y no hemos obtenido respuesta de él. Talía, una consulta, ¿la señora sí está al día con el alquiler, pero no con la luz o es todo el alquiler? Señora, usted está al día con el alquiler, ¿solamente debe la luz? Sí, solo debo la luz, el alquiler está pagado. ¿Cuánto es el monto que usted debe por luz? Algo de 512, creo, exacto, no sé. ¿Cuántos meses son? Dos meses. ¿Por dos meses 500 soles? Sí, 500 soles. Disculpa la curiosidad, Talía, pero ¿por qué tanto dinero en luz? ¿Por qué tanto dinero en luz, señora? ¿Usted ha verificado eso en las boletas? Sí, el recibo sí me llegó porque tengo refrigerador, eso creo que saló. ¿Se me quedó? Sí. Talía, es un departamento pequeño, entiendo. Bueno, sí, es un departamento pequeño que está ubicado en el segundo piso y el ingreso es en la primera planta, que incluso el señor ha puesto ahí una especie de una bolsa para que nadie pueda manipular si está encerrada por dentro y por fuera. Talía, pero aún así, Deba, la cantidad que Deba no puede encerrarla en el departamento. Ella se ha comunicado con las autoridades, ha llamado a la policía para denunciar a esta persona. Paradójicamente, Pamela, al frente de su casa, a pocos metros, se encuentra la comisaría de Surco. Durante la madrugada hemos estado aquí con varios colegas y nos hemos acercado hacia la comisaría, pero lo único que nos han dicho es que recién hoy, a las 8 de la mañana, van a dar anuncio de la fiscal. Mientras tanto, no se puede hacer nada y la señora tiene que permanecer o continuar encerrada con sus hijos. Eso podría calificar como secuestro, ¿no? Porque está contra su voluntad encerrada. Nuevamente, Talía, ¿cuál es el nombre de la persona que alquila este departamento? Repítanos, por favor, el nombre completo de la persona que le alquila el departamento. Daniel Mesa Salamanca. Daniel Mesa Salamanca. ¿Él dónde vive? No sé exactamente dónde vive. Bueno, Talía, acá hay dos cosas. El número de teléfono, Mabel, pero no contesta el señor, no ha tenido comunicación con nosotros. Acá hay dos cosas, Talía. Número uno, que cuando uno alquila una vivienda, pues se tiene que comprometer a pagar puntualmente el alquiler y los servicios. Lamentablemente, a veces hay la costumbre de te pago después, te pago después, y el arrendatario, pues lo que quiere es que se cumpla. Pero no se puede llegar a tomar estas medidas. Ambas partes están mal. Por supuesto que sí. Y ahora, lo que me gustaría saber, Talía, es que si en este inmueble hay otros inquilinos, o solamente la señora se ha quedado encerrada, porque si le han echado llave a la puerta principal, entonces nadie más podría salir. La señora es la única que vive en el segundo piso, y el primer piso, a la parte de acá, permanece desocupada. Es por ello que nadie la ha podido ayudar. Ahora, la señora bien podría de repente salir con ayuda de los vecinos por acá, pero la persona que la alquila, el señor, le ha amenazado que si ella se retira de la vivienda, el señor se va a quedar con todas las cosas materiales que ella tiene dentro. No, bueno, no puede llegar a esos extremos. La policía tiene que atender el pedido de esta señora. Ahora, sabemos que tiene tres niños. ¿Cómo están ellos? ¿Tienen para tomar desayuno? ¿O hay necesidad de salir para comprar los alimentos? Salida. Por suerte, Mabel, esto le da un poco de vergüenza a la señora, porque es desde ayer al mediodía que el señor decidió encerrarla, ¿no? Ella tenía un poco de vergüenza comunicarse con sus vecinos. Sin embargo, como ustedes saben, ocurrió un sismo el día de ayer. Fue leve, pero fue de cuatro grados. Esto le asustó un poco e hizo que ella pueda recién asomarse a la ventana y poder dar anuncio a sus vecinos que se encontraba encerrada. Es por ello que ella ha estado pasando una carreta. ¿Cómo puede pasarme la carreta, por favor? Y en esta carreta es que los vecinos han estado, pues, enviándole, pues, leche y algunos alimentos para los niños. Talía, ¿la comisaría nos podría decir dónde está ubicada? Porque también hay que llamar la atención de la policía. O sea, no puede ser que transcurran las horas y nadie se haya acercado para poder rescatar a esta señora que está, contra su propia voluntad, encerrada en el domicilio. Y con niños, que es lo más importante. Es el girón a rica, ¿verdad? Se encuentra a pocos pasos, Mabel, Pamela. Nosotros hemos ido de la madrugada y nos han dicho que recién hoy a las ocho de la mañana van a dar anuncio de la fiscal para que pueda venir a constatar el hecho. Acá hay niños de por medio y lo que vale es la integridad, la salud de estos niños que tienen que salir desde el mediodía encerrados por un arrendatario molesto que ha tomado medidas extremas, ilegales, diría yo. Porque la señora no tiene por qué quedarse en contra de su voluntad. Tampoco tendría el propietario por qué quedarse con los muebles de la señora. Pero la señora también tiene que comprometerse a pagar. Pregunta, Letalía, ¿por qué no ha pagado hasta ahora la luz? Señora Domingo, ¿usted por qué todavía no ha pagado la luz? Es que ahorita no estaba trabajando, por eso me ha atrasado en pagar. Le dije que me esperara el señor, pero el señor no quiere. Me dijo que hoy me vaya y mis cosas se quedan, me dijo. Pero usted se ha comprometido con él de pagar el sábado. Sí, le dije, pero el señor no quiere. Me dijo que me vaya y mis cosas se quedan, me dijo. No, eso no puede suceder. Pero en todo caso también tiene que pagarle la señora lo que le debe. Por lo menos ya juntar un dinerito para poder pagarle. ¿Cuándo piensa la señora que le va a pagar? La señora dice que el dinero completo lo va a tener el día sábado. Mientras tanto no quiere dejar la casa porque está prácticamente con sus hijos, no tendría dónde ir. Es madre soltera ella. Ah, es madre soltera. Es decir, ella vive sola ahí con sus tres niños. No hay ninguna otra persona más que la pueda ayudar. Así es, Pamela. Bien, me parece que estás un poco inestable ahí. Ten mucho cuidado, Talía. Te puedas caer en cualquier momento. Y el llamado de atención a la policía nuevamente. Hay niños de por medio que están encerrados desde el mediodía de ayer y nadie hace absolutamente nada. Y no sé cuáles van a ser las medidas que tomen contra el arrendatario. Nuevamente, por favor, Talía, el nombre del señor. El nombre del señor, repítenos, Dominga. Daniel Mesa Salamanca. Daniel Mesa Salamanca. Señor Mesa, qué vergüenza realmente. Entendemos su desesperación. Entendemos que usted necesita que se le pague tal cantidad de dinero que son más de 500 soles por dos meses de luz. La verdad es que es una cantidad bastante alta para una mujer con tres hijos en un departamento pequeño. Pero, bueno, la señora dice que tiene refrigeradoras, no lo sé. Tiene que pagar la señora. Estas medidas, señor Mesa, usted no las puede tomar. Hay niños de por medio. Vaya con la policía en todo caso y solucionen este problema como gente civilizada. Muchísimas gracias, Talía, por la información. Vamos a continuar con la información y ahora sí les contamos qué le usan.